¡Ahhh, ahhh, 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 pídeme lo que tú quieras, ponme a tu servicio, yo apagaré las llamas de tu misión, pídeme lo que tú quieras, ponme a tu servicio, yo apagaré las llamas de tu misión. Yo pensé que en la FP le montaré los puntos, en el colegio salenciano, allá ponemos mejor, como ya estoy titulado, no me encuentro en mi derecho, cuando me llame tu señora, y hacerle el trabajo bien hecho, aprovechando el erotismo que tiene esta profesión, yo prefiero estar soltero y ser amante de ocasión, aunque domino todos los aspectos, yo soy experto en bajante, en bajante, la falda, bajante, la braga y pa'lante. Pídeme lo que tú quieras, ponme a tu servicio, apagaré las llamas de tu misión, yo me suelo levantarte, un panito, mi desayuno tranquilito, un cafelito, un churrito, mi novia de un cigarrito, a que me dé tiempo de estar, más o menos a la una en el trabajito, cuando me pegan un telefonazo, yo lo puedo no hacer caso, si tiene bodeo, prepaso, si es una tiba, le hago caso, le cierro la llave de paso, y de paso le pego yo un buen repaso, una vez me llamo a mi lateo, por un problema de bodeo, y yo para no ser el feo, vengo a la casa de la teo, y cuando me vengo a la teo, en vez de un bodeo, sofo un chorreo, con este cuerpo de aleta, todos los puretas los tengo yo preocupao, y yo pienso que es normal, porque es que vendo regalao, Dimea lo que tú quieras, tamb precautor, ponme a tu servicio, le apagaré las llamas de tu emisión, Dimea lo que tú quieras, ponte a tu emisión Yo apagaré las llamas de tu visión Tírame lo que tú quieras, compré y compré a tu servicio Yo apagaré las llamas de tu visión 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 No quiero un cambio, a Cremilla se cruzó la playa igual que una feria, y no fue por locuro sino por una baja madre. Fue la chari de gran hermano pa' visitar la galeta, con su novio pa' risquear el aroma de las coñetas. Se puso la chari y su pari en todos los escartines, y al cruzar la calle, malditos sean los arrojines, no empisó con mucha imprudencia, y se realizó un de quince, y ahora va de la imprudencia. Y si a mí le digo, por ahora te vas a tu sola correncia, yo me quedo en la caleta porque aquí está diciendo la gente, que cuando va a decir la marea, se van a ver todos los carajos divinamente. Si se te estropea tu casa, los placaduchas vuelven y te, y tú sabes arreglarlo, pero no te deja tu mujer. ¿Cómo dices? ¡Oh ya sabes por qué! ¡No te cae, no te caes! Desde que el sol renumbre, rano por la mañana, desde que campe el gallo, aun sin saborar la cama, los trabajadores empiezan, quieren curar el gallo, el chico de peor, o que hasta la punta menos cuarto. Dicen los médicos, y los tocos entendidos en la materia, que la falta de sueño, fue una grave problema, yo por eso prefiero prevenir antes que curar. Y un día me iba a levantar, antes de la hora habitual, le pido una ocio al despertador, y no lo he vuelto a arreglar. En Cali tiene un placer entero, tiene sueños de fontanero, que suene conmigo, y me va a descansar. Y si me levanto yo de la cama por el placer, de volverme a acostar, y aunque es raro ser al día, que yo me levante más tarde de las dos. Antes de esa hora, la alarma siempre está puesta, porque es que si no, no me va a dar tiempo dormir a siesta. Y si en España tenemos tantos parados, que ya por desgracia, creo que son más de 10.000, la culpa no es del gobierno, la culpa es de mi colina. Así que deja tranquilo al pueblo de San Atero, y fabrica los colchones, y me dijo un picolade con plancha de acero. Domingo de agosto, 3 de la tarde, playa de la cabeta, una calor del carajo, 45 grados, parejera la sombra. Ese jovencito de 90 años, luciendo su tanguita con su cuerpo de pellejo de morcón. Esos tanguitas de 3 a 1 euros en Amalia, con la fresita que tiene chocolate. El diejecito ese dando una vueltecita por la orillita vacilando su cuerpo. ¡Hola, hola! A esto que le da que ha hecho un gorme de calor, y se cae de honda al suelo. Su cuerpo yaciendo en la arena húmeda de la playa, no tiene pulso, no respira. A esto que llega a la Cruz Roja, llega a la Cruz Roja Española, para hacerle los pertinentes ejercicios de reanimación. ¡Una, ena! ¡Una! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Una, dos, tres, cuatro! Que el gachón no se levanta ni a tiro. A esto que aparece... ¡A esto, a esto! ¡A esto, a esto! ¡A esto, a esto, a esto! ¡A esto, a esto! ¿Cómo te llamas? Halva Halva ¿Qué no vas a cantar? ¿No vas? Dentro de ti Hay una estrella A esto que aparece una pedazo de rubia Ustedes imaginense que está en bikini Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Todo el mundo vamos a cerrar los ojos durante dos segundos Cerramos los ojos Los cerramos todo el mundo los ojos en energía mística Y cuando abramos los ojos nos vamos en bikini, ¿vale? Un, dos, tres, pa... Caballero dicho en bikini, no en pelota, ¿eh? Que le guste la baba ya con la pata de aquí ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Guarro! ¡Guarro! ¡Eres un guando! ¡Guarro! ¡Guarro! Total que aquí está la muchacha Luciendo su cuerpo bonito en bikini Y va y dice No preocuparse que a este hombre lo reanimo yo Dice Esto como va a ser, ¿eh? Si este hombre está muerto Lo respiro aquí en el pulso ¿Cómo va a ser eso? Dice No preocuparse que a este hombre lo reanimo yo Total que le pone Esa caja no va a adornar el aceite de la que tú haces ¡Ay! Me pone un montón Me pone un montón Ahí, ahí Me pone la caja en la cara al tío Me pone la caja ahí ¡Ay! ¡Ay! Y empieza a cantarle al viejo Oye tú Mira pa' arriba Disfruta la cosa buena Que tiene la vida Total que el cachorro se levanta aquí Como segundo recurso que tenía ella Que ella es muy inteligente para esos temas Cogió y se quitó la parte de arriba del bikini Venga, lánzalo Un, dos, tres Y deja el descubierto dos bonitos pechos Que del fondo Que del fondo no me escucha ¿Sí? ¿Me escucha o no? Que rube ese pinchito, ¿eh? Que deja el descubierto dos hermosos pechos Tortilla de camarón y de manteca Timbre de castillo para corgar asa que está de Panamó, ¿eh? Como para paquillas del Grand Prix Total que le pone el cachorro Los dos precios en la cara Y empieza a cantarlo otra vez Oye tú, diga pa' arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Tú estás patuca, caballo, ¿no? Total, que el gachón no se levanta. Aquí el gachón estaba frío, 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 frío. Que tú le metías un flan de cojolada en el culo y sacaban dos helados. De esto de Kelly hay dos sabores, ¿sabes? Total, que ya la te iba a mosquear ya, mosquear. Como último recurso ya, el definitivo, que se quita la parte abajo del tanguita. Que lo coja pa' ahí, pa' de vuelta, ¿eh? Y deja descubrierte un pedazo de mejillón. Total, que se lo pone sin limón ni nada. Se lo pone el gachón en la boca. ¡Venga! Y empieza a cantar otra vez. Y vaya a ser viejo. ¡Al aplauso, al aplauso! ¡Venga, se ha mocido! ¡Venga, se ha mocido! ¡Venga, se ha mocido! Gracias por ver el video.